La sepsis es definida como una disfunción orgánica y puede ser identificada como un cambio agudo en la escala SOFA cuando supera los dos puntos. Un quiz SOFA con dos de las siguientes tres variables clínicas puede identificar a pacientes graves, esto es un Glasgow de 13 o inferior, una presión sistólica de 100 milímetros de mercurio inferior y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto o superior. La insuficiencia orgánica puede manifestarse con las siguientes alteraciones, estado confusional, agudo, insuficiencia respiratoria, reducción del volumen de diuresis, taquicardia, coagulopatía, acidosis metabólicas y elevación del lactato. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.